Me enamoré, perdona si te causo perdón, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la amo y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Por amor, ya no te amo. No te igual de amor. Y me hagan más daño. Ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo no sentía de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste y sin más nada. ¿Por qué no sé que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino. Soy honesto con ella y contigo, allá la amo y a ti te he olvidado.